Capítulo 6 de Narraciones inquietantes Herman era hijo de un alemán que se naturalizó ruso y le dejó un pequeño capital. Persuadido de la necesidad de robustecer su independencia, Herman no tocaba a la renta. Vivía con su sueldo únicamente y no se permitía el menor capricho. Por lo demás, era reservado y orgulloso, y sus compañeros raras veces tenían ocasión de burlarse de su extraordinaria parsimonia. Tenía pasiones fuertes y una fantasía ígnea, pero su firmeza le salvaba de los errores propios de la juventud. Así, por ejemplo, siendo en el fondo amigo del juego, no tocaba jamás una carta, porque calculaba que su fortuna no le permitía, según decía él, sacrificar lo indispensable a la esperanza de conseguir lo superfluo. Y sin embargo, se pasaban noches enteras al lado de las mesas de juego, observando con temblor febril las diferentes alternativas de aquel. La anécdota de las tres cartas había producido gran efecto en su fantasía, y durante la noche no pudo desecharla de su mente. —Si la condesa me revelase su secreto —decía al siguiente día paseándose por San Petersburgo—, o me indicase qué cartas son esas, —¿por qué no probar la suerte? Me presentaré a ella, conquistaré su benevolencia, me haré su favorito, diré que estoy enamorado de ella, pero todo esto requiere tiempo, y ella tiene 87 años, puede morirse en una semana, en dos días. —¿Y hasta la misma anécdota? ¿Es creíble? No. —Cálculo, moderación y laboriosidad. Estas son mis tres cartas. Ellas triplicarán, multiplicarán mi capital, y me darán la tranquilidad y la independencia. Razonando de este modo, llegó a una de las principales calles de San Petersburgo y reparó en una casa de antigua apariencia. La calle estaba llena de coches, que iban acercándose uno tras otro a la puerta, cuyo zaguán estaba profusamente iluminado. De los coches asomaba unas veces el diminuto pie de una belleza juvenil, otras la crujiente bota de uniforme, otras, en fin, la media de seda y el zapato de baile de un diplomático. Las pellizas y los abrigos pasaban en grupo por delante del majestuoso suizo. —German se detuvo. —¿De quién es esta casa? —preguntó al policía que estaba en la esquina. —De la condesa —contestó éste. German se estremeció. La maravillosa anécdota acudió de nuevo a su mente. Púsose a pasear por los alrededores de la casa, pensando en la dueña y en su maravilloso poder. Volvió ya tarde a su pacífico rincón. Tardó largo rato en conciliar el sueño y, cuando éste le embargó, soñó con barajas, mesas verdes, fajos de billetes y montones de monedas de oro. Puso las cartas una encima de otra. Dobló las puestas con energía. Ganó sin interrupción. Se guardó el oro en los bolsillos y los billetes en la cartera. Al despertarse, ya muy tarde, suspiró ante la pérdida de sus fantásticas riquezas. Salió a pasear por la ciudad y volvió otra vez a casa de la condesa. Una fuerza desconocida le impulsaba hacia ella. Se paseó y miró a las ventanas. En una de ellas vio una cabecita de negros cabellos, inclinada sin duda sobre un libro o una labor. La cabecita se levantó. Hermann vio un rostro juvenil y unos ojos negros. Aquel instante decidió su porvenir. Apenas se había despojado Isabel Ivanovna de su sombrero y de su abrigo, le mandó un recado a la condesa y dispuso que volviesen a enganchar el coche. Ambas tomaron asiento en él. En el preciso instante en que dos lacayos levantaban a la condesa y la introducían por la portezuela, Isabel Ivanovna vio a su ingeniero junto a las mismas ruedas. El joven le cogió una mano. Su susto fue tan grande que no logró dominarse. El joven desapareció y la carta quedó en manos de ella. La ocultó en un guante y durante todo el camino ni vio nada ni oyó nada. La condesa tenía la costumbre de ir haciendo preguntas a cada paso. Esta vez Isabel Ivanovna le contestó sin saber lo que decía y la condesa se enfadó. ¿Qué te ocurre, hija? ¿Estás dormida? Tú no me oyes o no me entiendes. Adiós, gracias. No soy tartamuda ni me he vuelto loca. Isabel Ivanovna no la escuchaba. Al llegar a casa, corrió a su cuarto. Sacó la carta del guante. No estaba lacrada. Isabel Ivanovna la leyó. La carta contenía una declaración amorosa. Era tierna, respetuosa y parecía estar copiada literalmente de una novela alemana. Pero Isabel Ivanovna no sabía alemán y quedó muy satisfecha. Esto no obstante, la carta que había aceptado la intranquilizó no poco. En primer lugar, se ponía en relaciones secretas e íntimas con un joven cuya osadía le infundía pavor. Reprochábase su impremeditada conducta y no sabía qué hacer, si dejar de sentarse a la ventana y a fuerza de indiferencia quitarle todo deseo de ulteriores relaciones, devolverle la carta o contestar hasta última con frialdad y energía. No tenía con quién consultar, carecía de amigas y de maestras. Isabel Ivanovna resolvió contestar. Sentose a la mesita de escribir, cogió pluma y papel y se puso a reflexionar. Empezó varias veces su carta y otras tantas la rompió. Unas veces las frases le parecían demasiado indulgentes, otras demasiado duras. Por último, logró escribir unas pocas líneas que la dejaron satisfecha. —Tengo la evidencia —escribió— de que sus intenciones son honradas y de que no ha querido usted ofenderme dando un paso irreflexivo. Pero nuestras relaciones no pueden empezar de este modo. Le devuelvo su carta y espero que no tendré de antemano razones para deplorar un inmerecido desprecio. Al siguiente día, cuando vio pasar a Germán, Isabel Ivanovna dejó su bastidor. Pasó a la sala, abrió la ventana y lanzó su carta a la calle confiando en la habilidad del joven oficial. Germán corrió, cogió la carta y entró en una confitería próxima. Rompió el sello y halló su carta y la respuesta de Isabel Ivanovna. La esperaba y volvió a su casa pensando en su intriga. Tres días después, una muchacha elegante entregó a Isabel Ivanovna una carta del almacén de modas. Isabel Ivanovna la abrió con sobresalto, temiendo que fuera una cuenta, cuando conoció la letra de Germán. —Te has equivocado, hija mía —dijo—, esta carta no es para mí. —Sí, es para usted —contestó la muchacha sin bajar los ojos, al propio tiempo que se dibujaba en sus labios una sonrisa maliciosa. —Tenga usted la bondad de leer lo que dice. Isabel Ivanovna leyó rápidamente la carta. Germán solicitaba una entrevista. —No puede ser —murmuró Isabel Ivanovna, asustada de la imprevista petición y del medio que, para conseguirla, se empleaba. —Esta carta no se ha escrito para mí —y la rompió en menudos trozos. —Si la carta no es para usted, ¿por qué la ha roto? —preguntó la muchacha. —¿Yo la hubiese devuelto a quien la envió? —Haz el favor de no volver a traerme cartas —replicó Isabel Ivanovna, ruborizándose al oír esta observación— y de decir a quien te mandó aquí que debiera darle vergüenza. Pero Germán no se dio por vencido. Isabel Ivanovna recibió todos los días carta de él, ya fuera de un modo, ya de otro. No estaban traducidas del alemán porque las escribía Germán, impulsado por la pasión y hablando el lenguaje propio de ella. En ella se expresaban la inflexibilidad de sus deseos y el desorden de una imaginación desenfrenada. Isabel Ivanovna no pensaba ya en devolverlas. Se embriagaba con ellas. Empezó a contestarlas, y sus cartas cada vez eran más largas y más tiernas. Por último, le echó por la ventana la siguiente misiva. —Hoy es el baile en casa del embajador de... La condesa irá. Nos quedaremos solas dos horas. He aquí una ocasión de verme. Tan luego como se marche la condesa, sus criados se irán probablemente también. El suizo se queda en el zaguán, pero es verosímil que también se retire a su cuarto. —Venga usted a las once y media. Diríjase a la escalera. Si encuentra usted a alguien, pregunte si está en casa la condesa. Le dirán que no, y entonces será preciso que se retire usted. Pero lo más probable es que no encuentre a nadie, porque las muchachas estarán en su habitación. Una vez en la antesala, diríjase a la izquierda y vaya a la alcoba de la condesa. En la alcoba, detrás del biombo, verá usted dos puertas pequeñas. La de la derecha da a un gabinete donde nunca entra la condesa. La de la izquierda, a un pasillo donde hay una escalera estrecha que conduce a mi habitación. German temblaba como un tigre esperando la hora de la cita. A las diez de la noche ya estaba frente a la casa de la condesa. Hacía un tiempo infernal. El viento rugía. La nieve caía en copos enormes. Los faroles apenas alumbraban. En las calles no había un alma. De rato en rato, un cochero de punto, envuelto en su capote, arreaba su penco, buscando con la mirada algún retrasado viajero. German iba a cuerpo, mas no sentía ni el viento ni la nieve. Al fin y a la postre, llegó el coche de la condesa. German vio como llevaban los criados a la anciana, la cual iba arropada en amplia piel de Marta Cibelina y, como detrás de ella, aparecía su protegida con un ligero abrigo. La portezuela se cerró con ruido y el coche echó a andar pesadamente sobre la crujiente nieve. El suizo cerró la puerta. Apagáronse las luces que iluminaban las ventanas. German comenzó a pasear al entorno de la casa vacía. Se acercó a un farol. Miró la hora. Eran las once y veinte minutos. Se quedó al pie del farol, siguiendo la marcha de las agujas y esperando que marcasen la hora fijada. A las once y media en punto, German se dirigió a la escalinata de la casa y penetró en el iluminado zaguán. No estaba el suizo. German subió rápidamente a la escalera, abrió la puerta de la antesala y vio a un sirviente dormido en un diván viejo y sucio. Con paso ligero y firme, pasó al lado suyo German. La sala y el gabinete estaban a oscuras. La lámpara de la antesala apenas disipaba a las sombras. German entró en la alcoba. Delante de las imágenes sagradas oscilaba la llama de una lámpara de oro. Butacas y divanes forrados de antiguas telas descoloridas con cojines de pluma bordados de oro en mal estado se bañaban simétricamente colocados junto a las paredes cubiertas de tapicerías chinas. En uno de los muros colgaban dos retratos pintados en París por Madame Lebrun, uno de los cuales representaba a un hombre de unos cuarenta años sonrosado y grueso con uniforme verde y cruces y el otro a una joven hermosa de nariz aguileña en cuyo cabello empolvado se veía una rosa. En todos los rincones había pastorcitos de porcelana, relojes de mesa, obras del célebre Leroy, cajitas, abanicos y otros objetos femeninos inventados a fines del pasado siglo al mismo tiempo que el globo de Montgolfier y que el magnetismo de Mesmer. Hermann pasó por detrás del biombo. Allí había una pequeña cama de hierro. A la derecha una puerta que conducía al gabinete, a la izquierda otra que conducía a un corredor. Hermann vio una escalera estrecha que subía al cuarto de la pobre protegida, pero se volvió y entró en el gabinete. El tiempo transcurrió con lentitud. En todas las habitaciones los relojes dieron uno tras otro las doce y el silencio reinó de nuevo. Hermann, de pie, se apoyó en la chimenea. Estaba sereno. Su corazón latía con toda regularidad como el de un hombre resuelto a hacer algo peligroso pero necesario. Los relojes dieron la una y luego las dos. Se oyó a distancia el rodar de un carruaje. Una emoción involuntaria se apoderó de él. El carruaje fue acercándose y por fin se detuvo. Oyó que bajaban el estribo. La casa se animó. Corrieron los criados, se oyeron voces y se iluminaron las habitaciones. En la alcoba entraron tres criadas viejas y la condesa apenas viva entró a su vez y se dejó caer sobre un sillón Voltaire. Hermann miró por un agujero. Isabel Ivanovna pasó por delante de él. Hermann oyó sus apresurados pasos por la escalera y sintió en el corazón algo así como un remordimiento que se desvaneció al punto. Se hizo de piedra. La condesa empezó a desnudarse delante del espejo. Le quitaron la capota adornada de rosas. Desprendieron de su pelado cráneo la empolvada peluca. Los alfileres cayeron en forma de lluvia alrededor de ella. Su vestido amarillo bordado en plata cayó a sus hinchados pies. Hermann fue testigo de los repugnantes secretos de su tocado. Por último la condesa quedó en chambra y con gorra de dormir y en este traje más apropiado a su edad resultaba menos terrible y más natural. Como todos los viejos la condesa padecía de insomnio. Después de desnudarse tomó asiento junto a la ventana en el sillón Voltaire y despidió a sus doncellas. Lleváronse las luces y la habitación quedó alumbrada por la lámpara únicamente. Amarillenta agitando los caídos labios y moviendo la cabeza de derecha a izquierda yacía la condesa en su sillón. En sus turbios ojos se reflejó la completa ausencia de pensamientos. Mirándola podía creerse que los movimientos de la anciana procedían no de su voluntad sino de la acción de un secreto galvanismo. De repente este rostro moribundo se descompuso horriblemente. Los labios quedaron inmóviles. Se animaron los ojos. Delante de la condesa estaba un desconocido. No se asuste usted por el amor de Dios no se asuste dijo este en voz baja y clara no voy a hacerle ningún daño he venido a hacerle una súplica. La anciana le miró en silencio como si no le oyera. Germán creyó que era sorda e inclinándose hacia ella le repitió sus palabras al oído. La anciana tampoco le contestó. Puede usted prosiguió Germán darme la felicidad sin que nada le cueste. Sé que le he dado a usted adivinar tres cartas seguidas. Germán se detuvo. Al parecer la condesa había comprendido lo que le pedían. Parecía como si quisiera buscar palabras para contestar. Eso es una broma dijo por último. Le juro a usted que es una broma. No hay tal le interrumpió Germán encolerizado. Recuerde a Chaplitzky a quien ayudó usted a desquitarse. La condesa se turbó visiblemente. Su rostro reflejó una gran agitación moral pero al cabo de un instante tornó a la anterior inconsciencia. ¿Puede usted decirme qué tres cartas son esas? Preguntó Germán. La condesa no contestó. Germán prosiguió. ¿A qué conduce tanto misterio? Lo guarda usted para sus nietos. Son ya bastante ricos sin eso y ni siquiera conocen el valor del dinero. A un dilapilador de nada le sirven esas cartas. El que no sabe conservar la herencia paterna muere en la miseria a pesar de todos los esfuerzos del demonio. Yo no soy un disipador. Yo sé lo que vale el dinero. Sus tres cartas no me perderán. Bueno, ¿qué? Se detuvo tembloroso esperando la respuesta. Germán se arrodilló. Si su corazón sintió alguna vez amor hacia alguien, si recuerda sus delicias, si alguna vez sonrió feliz junto a la cuna de un hijo, si en su pecho latió alguna vez un sentimiento humano, yo invoco esos sentimientos de esposa, de amante, de madre. Yo invoco todo lo que es santo en la vida y le suplico que no me niegue lo que deseo, que me descubra su secreto. ¿Qué interés tiene no hacerlo? Quizá vaya unido a un pecado horrible, a la pérdida de la eterna bienaventuranza, a un pacto diabólico. Piénselo bien. Usted es vieja, poco le queda ya de vida. Yo tomo sobre mí todos vuestros pecados. Descúbrame el misterio. Piense que la felicidad de un hombre se halla en sus manos, que no solo yo, sino mis hijos y mis nietos bendecirán su memoria y la adorarán como a una santa. La anciana no contestó. Germán se levantó. ¡Bruja del demonio! exclamó rechinando los dientes. ¡Yo te obligaré a contestar! Así diciendo, sacó una pistola. La condesa, al ver el arma, debió experimentar profunda impresión. Movió la cabeza y levantó el brazo como si quisiera evitar el disparo. Después, se dejó caer y quedó inmóvil. ¡Déjese de niñerías! prosiguió Germán cogiéndole la mano. ¡Por última vez le pregunto si quiere o no indicarme las tres cartas! La condesa no contestó. Germán vio entonces que estaba muerta. Fin